Música 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 ¿Qué les parece? un aplauso a la marigua chavulegul gracias chavulegul en mis guay en la anima compadres en mis primos va y Toni también a Felipe gracias a mi primo Toni el Tomito a toda la familia que está con nosotros a la prima Rocío al primito a Soloma estamos de nuevo para Soloma desde mañana mis amigos cordiales a Pedro Soloma el vídeo a través de Explorando California señores y Canal Coconor saludos cordiales a todos que nos están visualizando a nivel mundial señores a través de Explorando California lo que no nos gusta la cámara señores también por supuesto el canal de Canal de San Luis de Valle también en Canal Coconor también en el canal de John Simone 502 eso vueltos aplausos a estos señores que nos están transmitiendo también ¿qué les parece la nueva voz que les va a acompañar en muchos eventos en Los Ángeles mi compadre Marco Hernández la nueva voz señores y señores en el sur de California ya que en Puerto de Valle se revirtió por ciento dos años ahí está este es el mero mero chico club señores estará con ustedes en muchos eventos en el sur de California ahora ve Santiago Oceanside Riverside Los Ángeles por supuesto muy pronto ¿qué tal mi querido Marco Fernández como presidente mi amigo aquí en el oficio de princesas gracias por estar conmigo de verdad que talentazo que animación me gusta uy 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 fuerte los aplausos vos la verdad dejo de decirle que yo quedo muy corto al lado del maestro del micrófono muchísimas gracias hemos tenido una plática con Juan Rodas el hijo de Valle y mis respetos al señor maestro del micrófono no creen que se retire porque nosotros no lo vamos a dejar hoy por hoy quizás pero mañana sería otra cosa la verdad mis respetos y muchísimas gracias también a ustedes que lo conocen y hoy por hoy se dejaron venir y hoy por hoy lo estamos disfrutando una vez más hoy nos vimos mañana nos vamos a ver a través de un evento más pero hoy por hoy les pido fuerte y calurosos aplauso a don Juan Rodas el hijo del Valle por supuesto muchísimas gracias amigos muchísimas gracias paisanos la verdad yo me vuelvo muy nostálgico al estar al lado del maestro del micrófono así que no me resta más que agradecerle y muchísimas gracias por confiar en mí y ser parte de este evento hoy por hoy saludos entonces a Explorando California YouTube por supuesto canal Cocono ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!